Aprender y cumplir tus metas es un trabajo que debes hacer diariamente. Desarrollarte como profesional también lo es. No detengas tu progreso y continúa trabajando para estar a otro nivel. Aprende mientras practicas. Crea conexiones con otros profesionales. Desarrolla tus capacidades y obtén herramientas para solucionar problemas. Destácate en el mundo laboral y escala en tu cargo. Mientras estudias en la mejor universidad del país. Es tu momento de liderar los cambios de tu organización y del mundo. No te quedes atrás. Bueno, buenas tardes para todos. Bienvenidos a esta nueva sesión informativa. Nos encontramos en este momento en el ciclo de Tendencias Pro. Contentos por tenerlos aquí en este momento. Por favor, escríbanos de dónde se conectan. Desde qué parte de Colombia están. Por aquí los leo. Medellín. Juan David, nos escuchas desde Medellín. Qué rica esa ciudad. Hola, súper. Cali. Súper. John Medina, bienvenido. ¿Desde dónde más nos están escuchando? Los leo. Bueno. Reiterándoles el agradecimiento por estar en este momento. Realmente estamos muy emocionados por estar aquí con ustedes. presentándoles temas en tendencia y actualidad. Quiero recordarles que este webinar va a tratar de la abstracción a la automatización. Cómo los modelos computacionales cambiaron el mundo. Entonces, durante una hora vamos a estar conectados. Y vamos a tener la oportunidad de resolver todas sus inquietudes por medio del chat. O si ustedes desean también levantar el micrófono. Este webinar es presentado por la unidad de programas de posgrados de la Universidad ICESI, en donde ya tenemos inscripciones abiertas. Entonces, para quienes estén interesados en tener más información, los invitamos a conectarse vía chat con nuestra asesora educativa, Gina Marcela Huertas, quien estará atendiéndolos. Entonces, muy conectados allí, Gina Marcela va a dejar el enlace de WhatsApp también para que ustedes puedan de pronto tener una atención más personalizada. Y mientras se van conectando, bueno, ya llevamos 19 personas conectadas. Súper. Entonces, vamos a darle paso a nuestra panelista. La voy a presentar, Ángela Villota, quien nos acompañará hoy. Hoy es profesora del Departamento de Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones de la Universidad ICESI, Ph.D. en Ciencias de la Computación de la Universidad de París, Máster en Ingeniería con énfasis en Ingeniería de Sistemas y Computación de la Universidad del Valle, Ingeniera de Sistemas de la Universidad del Valle también. Ángela, pues, cuenta con 15 años de experiencia en la enseñanza de programación en distintos paradigmas y lenguajes. Y además, es una entusiasta de las competencias de programación, de la Ingeniería de Lenguajes de Programación, la aplicación de métodos formales y las técnicas de solución de problemas por medio de algoritmos. Así que, bienvenida, Ángela. Gracias por estar aquí en este espacio. Nos encanta saludarte. No sé si estás por allí, Ángela. Sí, aquí estoy. Bueno, bienvenida. Y, bueno, estamos entonces... La dinámica va a ser... Ustedes pueden ir dejando sus preguntas a medida, pues, que va haciendo la intervención la profesora Ángela y con mucho gusto yo te estaría apoyando para que las vayamos resolviendo. Muchas gracias. Vale. Buenas tardes a todos. Y gracias a ti por su presentación. Voy a empezar compartiendo mi pantalla. Vamos por acá. Me voy a abrir antes de arrancar la presentación. Quiero hacer un sondeo. Estoy viendo en el chat que hay personas que hay distintas ciudades. Muy chévere. Me gustaría saber si hay... Que me escribieran en el chat cuál es el área del que están trabajando. Si son del área de ingeniería, matemáticas, ciencias, o si son de otras áreas. Me pueden escribir en el chat sus profesiones. Para... O si son estudiantes también, de qué son estudiantes. Para darme una idea, más o menos, del público que tengo en este momento. Les quiero contar. Esta charla es pensada para todo público. Pero me gustaría saber cuántos de arrancar. Tengo un par de ingenieros. Ok. Calidad y soporte. Muy bien. Interesante. ¿Alguien más? Bueno, varias personas que vienen del área del software. Como les contaba a ti, voy a arrancar ya. La parte de presentación, aquí un ladito. Modo presentación. Bueno, esta charla se titula de la fracción a la automatización. O de cómo los modelos computacionales cambiaron al mundo. Vamos a hablar un poco de qué son estos modelos computacionales. Entonces, para arrancar un poquito sobre... ¿Sobre qué? Sobre mí, principalmente. Más bien, sobre la charla. Pues esta charla hace parte de un ciclo de webinars. Vamos a hablar de la Facultad de Inería y Seguro y Ciencias Aplicadas. O de algunos temas que nos son interesantes. Porque son... Hacen parte de nuestro... De nuestro diario... De nuestro trabajo aquí en la Universidad de Ciencias. Como les cuento, soy... Profesora del Departamento de Computaciones, Ciencias Inteligentes. Trabajo en ICESI hace varios años. Y en docencia, más o menos... Ya son más de 15 años. Desde el 2006. Bueno. La charla se llama... De la abstracción a la automatización. Arranquemos con... ¿Qué es automatización? Pero para romper un poco este paradigma, en vez de darles una... De la visión de que es automatización. Los que ahora nos ha hecho GPT se dan cuenta que lo que hice pasó es un screenshot. De lo que me hice hecha GPT sobre la automatización. Como ejemplo, automatización. La automatización como tal, entonces... Es el proceso... O más bien, es lo que... Es el resultado de un conjunto de procesos. Pero es el proceso final que observamos. Cuando ya tenemos algún algoritmo, alguna tecnología o algún dispositivo que nos permite hacer alguna tarea sin necesidad de la intervención normal. Bueno, ¿cómo podemos llegar de esta automatización? De eso se va a tratar en lo que les voy a contar a los libros. La agenda. El objetivo principal de esta charla van a ser los modelos computacionales. Vamos. Voy a hacer mucho énfasis en qué son. Voy a darles un ejemplo. Y quisiera comentarles o quisiera hacer un paso de los ejemplos desde las máquinas de Twitter hasta los NNN. GPT es un LLMS, Unilarch Language Model. En este paseo vamos a ir tocando los temas de abstracción y automatización. Digo una línea de código a la vez porque así como decimos que hay que vivir un día a la vez, en este caso, los procesos de automatización requieren de codificación. Y a veces los procesos de codificación no es tan simple como sentarse a escribir a tirar código, como decimos los ingenieros. Lo que requieren de un poco más de proceso. Por eso hay que tomárselos a veces con calma también. Una línea de código a la vez. Ups. Voy a arrancar con contarles. Vamos a ver qué es un modelo. Un modelo es una reflexión abstracta de un objeto, de un proceso o de un sistema. Bueno, debemos tener en cuenta el contexto para el cual vamos a hacer el modelo. Este contexto puede ser lo que llamamos el dominio del problema, puede ser el contexto natural. ¿Qué es lo que queremos hacer con este modelo? Bueno, prácticamente con un modelo lo que queremos es poder experimentar con este modelo, ya que lo sacamos del contexto natural. Y que tiene de interesante esto. Pues nos sirve para hacer simulaciones y poder probar propiedades en los sistemas sin antes llegar al sistema real. Por ejemplo, si el software de los dispositivos, el software que nos permite hacer el manejo de las misiones espaciales debe probarse en ambientes simulados. No solamente físicos, sino también las condiciones del ambiente en cuanto a la ejecución. Es más, este tipo de software tiene que pasar por un proceso formal de verificación, porque es un contexto en el cual no podemos dar cabida a los errores. Vamos a ver un ejemplo de modelo. Estos modelos o todos los modelos que vamos a hacer tienen que construirse a partir de observaciones. Tengo aquí un ejemplo. Vamos a hacer, tenemos unas observaciones. Pensemos en el modelo de un sistema. ¿Qué sabemos de ese sistema? Tenemos dos variables, Z y Y. Y tenemos algunos valores o algunas observaciones de esas variables. Sabemos que Z es igual a 2. Porque cuando Z es igual a 2, Y es igual a 0.07. Cuando Z es igual a 7, Y es igual a 0.378. Cuando Z es igual a 9, Y es igual a 0.33. Cuando Z es igual a 10, Y es igual a 0.3.16. ¿Ya se les ocurre qué modelo podemos hacer? Seguramente algunos ya tienen en su cabeza, sobre todo los que tienen formación en ingeniería o en matemáticas o en ciencias, que el modelo que vamos a proponer es una ecuación matemática. Pero, ¿cuál es esta ecuación matemática? Resulta que con los datos anteriores no es suficiente. No tenemos suficiente para hacernos una idea de funcionamiento del sistema. A menos que sea lineal con dos puntos y podríamos hacerlo. Pero no, es un sistema un poco más complejo. Entonces, en este caso, para poder obtener o para poder proponer un modelo para estos datos, pues vamos a necesitar más información, más datos. Que es clave para hacer los modelos. Necesitamos grandes volúmenes de datos. Pero también necesitamos poder hacer análisis de estos datos. Solamente con tener los datos no podemos tener un modelamiento. Y vamos a necesitar una herramienta, algo que nos permita hacer una representación de cómo se comportan esos datos y es el modelo matemático. Como les contaba, algunos de ustedes que tienen formación en ingeniería, en ciencias o en matemáticas, cuando ven este tipo de datos, están pensando en alguna función. Y precisamente, pues porque tenemos unos valores, entonces podemos ajustar esos valores a una función. En particular, a esta función. Si tenemos raíz de z por y igual a 1, vamos a poder modelar el comportamiento de estos datos. Ahora sí, no siempre podemos hacer estos modelos tan precisos. En la mayoría de los casos vamos a tener muchos datos, tenemos las herramientas matemáticas, y lo que vamos a querer es poder ajustar una función o tener o proponer una función que se ajuste o que se aproxime mucho más a alguna función. o que la función se aproxime a cómo se comportan estos datos. No siempre tenemos estos. Esto es un ejemplo, y eso es un ejemplo, lo que llamamos un toy example de juguete, en donde tenemos datos y un modelo que lo representa exactamente. Bueno, eso que está aquí es un modelo también. Para algunos de ustedes, sí, de pronto ya han visto esta imagen, a otros no tanto, a los que les gusta la astronomía, de pronto ya han visto esta imagen. Y la mayoría de las personas que observa este slide piensa en que eso que tenemos allí es una foto. Además de que tiene unos colores agradables y nos hace pensar en el espacio, entonces podría ser una foto creada por una herramienta de inteligencia artificial o podría ser una imagen también creada por alguna herramienta de dibujo. Esta imagen digital es un modelo porque es una imagen creada con un telescopio, el telescopio James Webb. De pronto ya se tienen un poco más, o se acercan un poco más, o han escuchado más sobre el telescopio James Webb, que nos ha proporcionado imágenes muy interesantes sobre objetos o fenómenos celestes a los cuales no podíamos observar y tampoco nos podríamos observar de esa forma. Ahora bien, esto que está aquí, que es una imagen, a simple vista, es también un modelo, porque este telescopio como tal no es un telescopio físico como el que nos imaginamos, es decir, no tiene solamente espejos y lentes, sino que es un dispositivo que nos permite procesar imágenes y componer. Esta imagen que tenemos allí es una composición, por eso es un modelo, pero es una composición de varias imágenes. Ahora, no es solamente el telescopio, no es solamente los elementos físicos que capturan las imágenes, sino también un conjunto de algoritmos y unos dispositivos que permiten procesar estos algoritmos para poder componer una imagen como la que vimos anteriormente. Este es el resultado del modelo, lo que podemos observar, es decir, la salida, pero el input son distintas mediciones, no solo imágenes, sino mediciones, frecuencia, onda, iluminación, y en conjunto con los algoritmos tenemos esta imagen de acá, que es la imagen de la nebulosa de la anillo meridional NFC. Voy a ir a otra imagen que tal vez ustedes han visto, esta imagen se hizo famosa cerca de la pandemia. Ya que la gente está en el chat, ¿alguien sabe qué es esa imagen? ¿Se acuerdan? Círculo mucho por redes sociales y también por noticias, por Twitter, la vi bastante. ¿Vieron alguna? ¿Alguien sabe en el chat? ¿Alguien que escriba? El agujero negro. Muy bien. Esta que está aquí es la primera imagen de un agujero negro. Por de nuevo, ¿es una foto? La respuesta es no. Esto no es una foto, es un modelo también. Es un modelo de lo que podría ser un agujero negro. ¿Cómo se llegó a esta salida, este resultado? Resulta que en la década anterior esta chica que se llama Katie Bowman, me encanta poner su foto porque además es una, somos pocas las mujeres que trabajamos en ciencias, pues en ciencias y ingeniería de computación, entonces es muy agradable ver cuando hay una chica. Esta chica pudo componer esta imagen, pero esta imagen no fue compuesta a partir de una sola imagen o una fotografía. Esto que vemos en la segunda foto son los discos en los cuales están los datos que Katie procesó y la propuesta de Katie no fue la imagen, ese es el otro, pero ella lo que propuso fue un algoritmo que permite reconstruir esta imagen de el pollo negro. Entonces, esto también es un modelo a partir de muchos datos que van a procesarse y obviamente y obviamente tiene que haber una parte, tiene que haber un componente matemático, tiene que haber un componente algorítmico, tiene que haber un componente codificación para que mezcladas estas cosas que son, por lo general, algoritmos de computación gráfica, ella no es matemática, no es experta en imágenes, ella es científica de la computación y su área de estudio es la parte de visión computacional o computación gráfica, es decir, la aplicación directa de matemáticas como, de áreas de la matemática como álgebra lineal, geometría computacional para poder construir este tipo de imágenes. Les voy a pasar luego el link de los slides para que si algo le pueden dar clic. Nosotros, desde el punto de vista de usuarios de PopSign, de lo que vemos en redes sociales, tenemos esta imagen, pero si damos clic aquí vamos a encontrar un estudio con distintos artículos, con los algoritmos, con los modelos, con las representaciones y los datos para poder llegar hasta allá. Entonces, estos son los ejemplos de modelos. Ahora sí, vámonos a qué es un modelo computacional. Antes de explicarles qué es un modelo computacional, voy a hablarles de dos tipos de modelos. Tenemos unos modelos que se llaman los modelos físicos, por ejemplo, un carro o juguete puede ser un modelo físico y los modelos también pueden ser modelos conceptuales, como por ejemplo, el conjunto de ecuaciones que representa el movimiento del carro. Los modelos computacionales son modelos conceptuales. En las áreas de ciencias de la computación, es decir, lo que marca la identidad de software, todo lo que son las bases de inteligencia artificial, ingeniería de software, por lo tanto, también ciencias de datos, ingeniería de datos, tenemos distintos modelos conceptuales. Nuestros modelos conceptuales, o qué es un modelo conceptual, es una representación del conocimiento sobre un dominio en particular, se plantean las características o fenómenos relevantes de ese dominio y para trabajar con los modelos conceptuales, entonces, hacemos unas definiciones, es decir, definimos elementos del modelo, que es lo que llamamos los elementos sintácticos, definimos las reglas para construir esos modelos, que es lo que llamamos las leyes sintácticas, definimos el significado o lo que llamamos la semántica. Esa semántica o ese significado depende mucho del área en la cual estamos haciendo el modelo. ¿Qué tipos de modelos tenemos? Bueno, tenemos infinidades. En algunos puntos, los científicos de la computación nos vemos como personas que somos especializadas en matemáticas o personas especializadas en computación, pero realmente somos más especializados en lenguaje, en comunicación, cómo comunicar una idea a un cliente, cómo comunicar una idea a una máquina y cómo comunicar una idea a nuestros compañeros ingenieros. Por eso tenemos, por ejemplo, modelos de datos con los cuales podemos hacer modelar bases de datos, hacer representaciones del dominio de un problema a través de los datos, modelos de estructura, todo el software que estamos haciendo necesita los modelos de estructura similares a los planos dependiendo de las estrategias que se usen para programar. Tenemos distintos modelos de esta estructura. También hacemos modelado procesos de negocio. si estamos tratando de un sistema de información tenemos que modelar el proceso de negocio para luego poder hacer, implementar un sistema que nos permita automatizar una tarea como por ejemplo una compra. Un sistema de compra en línea está automatizando la tarea de comprar, ir a ver el inventario, hacer, ir a la tienda, ir a la tienda y escoger, etcétera, etcétera. Nos reduce algunas tareas y tenemos los modelos computacionales. Estos modelos computacionales son modelos abstractos, son modelos conceptuales como tal, es decir, no son físicos, por lo tanto son abstractos y están fundamentados en teorías formales. ¿Por qué? Las tareas más sencillas son fáciles de, digamos fáciles entre comillas, de automatizar. Por ejemplo, nosotros nos pasamos en nuestra primera educación, la educación primaria, aprendiendo a hacer operaciones como sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, con decimales, sin decimales, dos cifras, tres cifras, etcétera, etcétera. Pero ya existen dispositivos que se encargan de hacer esas operaciones. Esas operaciones son las calculadoras, en este momento son electrónicas, algunos usaron otros elementos para hacer estos cálculos como las reglas de cálculo o cosas más sencillas como los abacos, pero son herramientas para poder automatizar este proceso de hacer cálculos. Luego, entonces, cuando empezamos a usar calculadoras, empezamos a ocuparnos de un nivel arriba en la abstracción. Cuando ya estamos usando calculadoras, ya no nos ocupamos de la suma, las restas, las multiplicaciones y las divisiones y no pasamos, por ejemplo, a la álgebra, en donde tenemos que subir el nivel y empezar a aprender otras teorías que nos permiten fundamentar y así en adelante. Entonces, necesitamos alguna teoría formal, por lo general, la matemática y en la matemática no solamente el cálculo, el álgebra, sino también la lógica, la teoría de conjuntos y sus derivadas para poder representar el conocimiento y poder automatizar. Estos modelos computacionales ¿para qué se usan? Se usan para predecir comportamientos del sistema, se usan para realizar experimentos virtuales, es decir, simulaciones, se usan para optimizar procesos o tomar decisiones informadas. Ejemplo, los modelos de simulación. Como les contaba al principio, tenemos modelos de simulación de aviones, es decir, los pilotos se entrenan además de horas de vuelo, también tienen simuladores de vuelo en los cuales se recrean algunas condiciones adversas que no son seguras para una tripulación de un avión. Modelos estadísticos para tener todo lo que tiene que ver con economía, esos modelos estadísticos, modelos económicos, comportamiento adentro volar, etcétera, etcétera, etcétera. Modelos de machine learning para hacer predicciones, para tomar decisiones y modelos matemáticos un poco más sencillos para otras tareas que ahorita ya vemos sencillas pero que en algún punto fueron un reto de automatizar. Voy a continuar. ¿Y la abstracción? ¿Dónde dejé la abstracción? Porque esta vez se lo ha hablado de modelado. Bueno, la abstracción, ¿qué es abstraer? La abstracción está en el proceso de modelado. en este punto quiero que todos hagan una pausa y se imaginen qué es lo que piensa, cuál es la primera imagen que viene en su cabeza cuando yo les digo una casa. Algunos de ustedes pensarán en su casa como tal, pero algunos pueden irse a su imagen mental de una casa, que es el cuadrito, el techo, las ventanas, la puerta, probablemente el camino, y eso como tal es una abstracción. Estoy segura que todos ustedes no viven en una casa con esas características. Algunos viven en apartamentos, en casas de dos pisos, otro tipo de edificaciones. Pero eso que tenemos o que aprendimos a dibujar cuando estábamos en la primaria era una abstracción de una casa, es decir, un espacio que tiene paredes, techos, ventanas, puertas. Una abstracción, ¿qué es entonces? Una abstracción es una representación, pasamos por el paso de abstracción, cuando tenemos un sistema o un objeto del mundo real, y pasa por un proceso de simplificación. Tomamos los elementos básicos, básicos y tanto del objeto, pero también como el sistema, las características básicas que tiene ese sistema. La casa no me sirve para la parte del modelo matemático. A continuación, si yo quiero continuar en el proceso de modelado computacional, tengo que llevar esa abstracción, es decir, esa simplificación a un modelo matemático. Ahorita les voy a mostrar unos ejemplos particulares. Después, entonces, ya tenemos nuestro modelo computacional que nos va a permitir hacer simulaciones, ejecuciones, tomar datos, sacar conclusiones. ¿En dónde está la automatización? La automatización está en el momento en el que tengo este modelo computacional y escribo los algoritmos que nos permite, los algoritmos, los programas, las técnicas, que nos permiten poder obtener resultados, conclusiones, y poder tener una interpretación y volver con estos resultados a los sistemas del mundo real. ¿Alguna pregunta está bien? No, profesora Ángela, no tenemos preguntas. Vale, gracias. vamos a hablar entonces de modelos computacionales, como les conté, quiero arrancar con los primeros modelos computacionales. Vamos a la abstracción, tenemos la abstracción, los modelos y la automatización. en este momento todos ustedes me están escuchando o me están viendo a través de un dispositivo de computación, puede que sea un computador de escritorio, puede que sea un teléfono inalámbrico, lo que sea que estén usando, inalámbrico no, un teléfono móvil, lo que sea que estén usando, están usando dispositivos computacionales. Estos dispositivos computacionales están construidos teniendo en cuenta dos modelos. El primer modelo es la arquitectura de von Neumann, en el cual en 1945 se propuso cuáles deberían ser los elementos de un sistema de computación. En este modelo como tal tenemos una unidad de memoria, esta unidad de memoria es lo que ahora le decimos la RAM, es volátil, es en la cual se están ejecutando los programas y las instrucciones. Tenemos una unidad de procesamiento, en esta unidad de procesamiento tenemos una unidad de control y tenemos una unidad aritmética lógica, que se encarga de resolver las operaciones aritméticas y lógicas. Tenemos dispositivos de entrada y dispositivos de salida. En este modelo los discos duros, es decir, la memoria secundaria se considera un periférico o un dispositivo de entrada. aquí no tenemos el disco. ¿Por qué? Pues porque estamos hablando de una época en donde el almacenamiento es muy costoso, todavía sigue, ya no es tan costoso el almacenamiento, ahora tenemos más capacidad de disco que capacidad de memoria RAM, pero aún así los procesos para procesar la información siguen siendo los mismos, es decir, no se carga toda la información del disco duro en la memoria hasta que no sea necesario, seguimos teniendo los mismos procesos de carga. Esto funciona tanto para la laptop en la que estoy conectada a esta charla, la que tienen ustedes o el teléfono para los que están escuchando la charla en la marcha. Por otra parte, tenemos esta otra abstracción, esta es o esta es un modelo, esta es la propuesta de Alan Turing. Esto es una imagen o una recreación de lo que podía ser una máquina de Turing. La máquina de Turing como tal no ha sido construida físicamente. Aquí hay, yo sé que por la película El código enigma algunos pensarán que la máquina de Turing se refería a la máquina que permitía decodificar un código por esta película sobre criptografía, pero no, la máquina de Turing no se refiere a la máquina con la cual se podía codificar o decodificar la información de los nazis. Esta máquina como tal es una máquina que mostraba o más bien es un modelo de cómo debía procesarse la información en una máquina que hiciera algoritmos. Esta cinta como tal es una representación prácticamente de esta memoria porque en esta cinta están ubicados tanto las instrucciones como los datos. Esta máquina tiene un lector que se encarga de leer un cabezal de la, perdón, un cuadradito de la máquina a la vez. Aquí van a estar las instrucciones para poderse mover, realmente las instrucciones que tenemos en esta máquina son mover la cinta a la izquierda o mover la cinta a la derecha que es pasar la información de un lado a otro. Y solamente con estos elementos de cómputo entonces tenemos la teoría a partir más bien de estos elementos de cómputo que es una máquina que lee una cinta que se mueve de izquierda a derecha donde tenemos datos e instrucciones tenemos como va o tenemos derivada allí algo que llamamos la teoría de la computabilidad. La teoría de la computabilidad nos quiere decir qué se puede representar con un algoritmo y qué no se puede representar con un algoritmo. Estamos hablando de una propuesta de 1937 y una propuesta de 1945. Estos dos señores en ese momento no tenían en su cabeza cómo iban a ser las máquinas actualmente pero ya casi cien años después nuestras máquinas siguen comportándose de acuerdo a estos modelos computacionales que hicieron estas personas. ¿Cuáles podrían ser las nuevas máquinas? ¿Alguien sabe cuáles son las siguientes máquinas? Les voy a contar. ¿Han escuchado hablar de la computación cuántica? Lo que sigue a este modelo computacional o a estos dos modelos computacionales de cómo funcionan las máquinas son las máquinas que nos permiten como tres slides adelante perdón. Voy a hacer una pausa y le voy a pedir a la persona creo que José o a ti pueden por favor las personas que ingresan si no me bloquean la página ¿vale? Tranquila sí claro que sí gracias cuando hablamos de computación cuántica en este momento es porque estamos diseñando la forma en que deben interpretarse los computadores con unas máquinas en las cuales la lectura es decir unas máquinas que no están basadas en unos y ceros en binarios ya hay prototipos de estas máquinas y ya se ha avanzado en cómo deberían plantearse los algoritmos que es la parte de la teoría de la computación cuántica pero todavía no es una teoría todavía está en desarrollo no ha llegado a nuestras a nuestras mesas a nuestras no es todavía una herramienta de trabajo las primeros los primeros computadores empezaron propuesta en el 45 propuesta en el 37 alrededor de los años 70 muy popularizados en los 80 es que empezamos a tener ya máquinas que cumplen o que implementan estas teorías para poder las convertir en nuestras herramientas del día a día entonces entre el modelo o la abstracción de la máquina esto que tenemos aquí es una abstracción el modelo computacional de cómo debería hacerse esa computación a la automatización es decir a la implementación puede ocurrir un largo camino sobre todo cuando tenemos también modelos físicos voy a pasarles otro ejemplo de abstracción modelos de automatización en este caso les voy a hablar del modelo relacional de code y las bases de datos relacionales en los años 70 cuando ya tenemos muy popularizadas las máquinas y tenemos ya muchos datos con los cuales trabajar todavía sigue siendo muy costoso el almacenamiento secundario y más costoso aún el almacenamiento la memoria RAM tenemos un problema y es cómo empezamos a manejar toda la información que tenemos guardada en los sistemas de información la respuesta es simple tenemos cadenas tenemos archivos de textos y lo vamos a procesar aquí tenemos otro problema y es los algoritmos que tienen que procesar esta información buscar leer guardar organizar volver a actualizar pues son algoritmos que ahorita ya vemos en los primeros cursos de cualquier carrera o cualquier pregrada en el cual vemos ciencias de la computación es decir ordenamientos búsquedas lectores de archivos son temas del primer año de una formación de un ingeniero de sistemas o de un científico de la computación pero para que lleguen a convertirse este tipo de algoritmos en algo en materia básica de un curso de computación tienen que haber pasado por desarrollo el problema es que estos algoritmos en algún punto o más bien la complejidad de estos algoritmos es decir qué tan rápido responden estos algoritmos o el tiempo de respuesta de estos algoritmos en la forma correcta es decir el tiempo de respuesta de estos algoritmos depende del tamaño de la entrada y entre más entre mayor sea la cantidad de los datos entonces más se van a demorar los algoritmos en responder y cuando una tarea se vuelve repetitiva pues lo mejor es poderla automatizar es decir la búsqueda la lectura de archivos la organización la recuperación son tareas que se pueden automatizar pero para poderlas automatizar necesitamos tener una idea mental es decir una imagen mental imaginarnos algo de cómo vamos a organizar la información aquí aparece el modelo relacional en ese momento y en todos los momentos realmente la información o los humanos tendemos a organizar la información en tablas tengo aquí un ejemplo de unas tablas pero en los 70's este señor Edgar Coat propuso que esta estas tablas fueran formalizadas y aquí estoy retomando cuál es el modelo real los archivos la información en los archivos los problemas que tenemos son las búsquedas recuperaciones ordenamientos etcétera y vamos a tener la abstracción o la simplificación en vez de pensar en archivos ordenamientos búsquedas etcétera etcétera pensemos solamente en tablas y vamos a organizar la información en tablas es algo más natural más propio para las personas que están trabajando con datos ahora viene la siguiente paso del proceso que es la formalización cómo vamos a hacer para representar estas tablas de tal forma que podamos llegar a la automatización y aquí viene lo que yo le llamo la idea del millón de dólares y es poder mapear estas tablas a la teoría a algo que llamamos relaciones relaciones como conjuntos y a partir de allí toda la teoría que se desarrolló sobre los conjuntos sobre las relaciones las operaciones de conjuntos es lo que nos va a permitir luego automatizar todo lo que se refiere a la gestión de los datos con unas herramientas que llamamos los gestores de base de datos a partir del momento en que estos gestores de bases de datos se implementan es decir de los 80 para acá nos desentendemos de los algoritmos de búsqueda de los lectores de archivos de la recuperación de la carga todos estos pasos y nos enfocamos solamente en las tablas ahora tenemos el siguiente componente del problema y es qué vamos a hacer con todos esos datos en este punto ya a partir desde el 2010 para acá el problema es tenemos demasiados datos qué vamos a hacer con estos datos cómo vamos a sacar provecho de estos datos aquí es donde aparece una nueva montamos una nueva abstracción una nueva movilización y una nueva automatización y es vamos a hacer algo que se llama ciencia de datos en donde vamos a tener un proceso del cual extraemos información de esa información por medio de qué de otro modelo ese modelo matemático ya tiene unas características dependiendo de la aplicación a la que para la cual de dónde provengan los datos y la aplicación del modelo para ahora sí poder monetizar esta información que extraemos de los datos en este ejemplo continuamos con otro ejemplo de abstracción modelamiento de automatización a la pregunta ¿cómo aprenden los niños a hablar? ¿cómo aprenden ¿cómo aprendemos otros idiomas? nosotros los humanos a esa pregunta han habido varias respuestas desde el punto de vista hay lingüistas como Noam Chomsky que se han preguntado ¿cómo hacemos los humanos para aprender a hablar? desde otro punto de vista más desde las ciencias de la computación tenemos la teoría de los lenguajes formales y es ¿cómo podemos comunicarnos con las máquinas? y en conjunto de estas dos tenemos toda la teoría que viene por detrás de los lenguajes de programación y toda la teoría de cómo podemos nosotros hacer lenguajes para comunicarnos con las máquinas o con otras personas de alguna forma limitada es decir limitar las capacidades del lenguaje ¿por qué? porque entre más complejo sea el lenguaje es más complicado poder representarlo con la máquina y poderlo interpretar pero como esto se nos quedó limitado es decir ya tenemos lenguajes de programación ya tenemos ya tenemos herramientas que nos ayudan a generar lenguajes de programación o herramientas que nos ayudan a generar lenguajes de un dominio particular ahora tenemos el siguiente el siguiente paso que es las personas no necesariamente tienen que aprender un lenguaje para un lenguaje formar o lenguaje de máquina para poderse comunicar con la máquina entonces tenemos el desarrollo de los algoritmos y la teoría del procesamiento del lenguaje natural y lo que continúa allí es los modelos de lenguaje los large language modelos como por ejemplo estas herramientas con las que estamos trabajando ahorita los modelos grandes los grandes modelos de lenguaje lo que hacen es capturan todos estos modelos que son matemáticos para darnos una sensación de que estamos conversando con una persona pero lo que tenemos es no es más que un conjunto de patrones y vocabulario a partir del cual podemos interactuar pero tenemos lo tenemos automatizado a través de algunas herramientas que nos permiten hacernos una idea que estamos conversando entonces aquí tenemos otro ejemplo donde hay abstracción modelado automatización siguiente siguiente paso aquí me atreví a mostrarles algo de mi propuesta doctoral también tiene que ver con la abstracción la modelización y la automatización esto que está aquí pintado es un modelo conceptual este modelo conceptual es el modelo conceptual del framework coffee coffee viene de constraints constraint based framework y además como soy colombiana quería ponerle un nombre colombiano a mi propuesta doctoral cuando queremos hacer automatización vuelvo y digo tenemos que pasar por abstracción luego tenemos que pasar por un modelado este modelo conceptual es una abstracción o es una simplificación de lo que debería ser la transformación les voy a contar qué es lo que quiero automatizar con este modelo con este modelo yo me propuse automatizar el análisis de un tipo de modelos conceptuales es decir hay unos modelos conceptuales que se escriben en unos lenguajes estos son lenguajes de modelado estos modelos los represento con unos patrones en una etapa de traducción y luego los represento con otro lenguaje que es un lenguaje genérico que hace parte de mi propuesta y aquí en esta rama café es donde está la formalización en esta cajita café de este framework está la convierto estos modelos conceptuales en restricciones las restricciones como tal son un modelo basado en matemáticas es un modelo computacional basado en matemáticas y yo represento cada modelo como un problema de satisfacción de restricción una vez está representado como un problema de satisfacción de restricciones entonces ese modelo lo represento otra vez o lo traduzco a un lenguaje que pueda ser interpretado por la máquina este lenguaje es una representación genérica de restricciones ahorita les cuento un poquito como se que más se puede hacer al respecto y al final se va a aplicar el análisis sobre esos modelos para qué sirve esto para qué hago por qué tengo que hacer toda esta vuelta para poder resolver preguntas como mi modelo es correcto mi modelo tiene efectos o qué sugerencias puedo tener para corregir mis modelos esto ocurre porque el tipo de modelos con los que estoy trabajando son modelos que tienen miles en ocasiones cientos o miles de elementos gráficos y representan sistemas complejos como sistemas con los cuales se modela el computador de un carro sistema de gestión de carros o sistemas de configuración también de software ahora sí esta es la abstracción ya les expliqué el modelo y la automatización la automatización como tal se hizo a través de una implementación de este modelo aquí tengo tres tengo una capa que es la capa de la variabilidad la capa de las restricciones y aquí pero está también dividido en estas capas la capa de traducción la capa de representación intermedia y la capa de análisis que son estos componentes que está acá esto que está aquí también es un modelo es un modelo conceptual esto es un modelo de componentes y con esto les estoy mostrando cuáles podrían ser las piezas del software que tengo que hacer para hacer automatización pero usando también un lenguaje de modelado este no es muy estándar les estoy poniendo cuáles aquí qué elementos estoy poniendo en esta automatización todos estos cajoncitos que están aquí son piezas de software que se encargan de traducir modelos a una representación abstracta a partir de esa representación abstracta entonces puedo traducir esos modelos a mi representación genérica y luego a partir de esa representación genérica puedo pasar al módulo de análisis que me permite responder las preguntas que quiero hacer sobre esos modelos si tienen curiosidad un poco si los dejo con curiosidad sobre este tipo de modelos que es parte de mi objetivo los invito a conversar conmigo para ver cómo podríamos trabajar con este tipo de automatización esta es la tarea de automatización de responder a la pregunta está bien mi modelo mi modelo tiene efectos teniendo en cuenta otras características y cuál es el siguiente paso tenemos modelos tenemos representaciones tenemos automatización cuál es el siguiente paso que podemos hacer ahora a continuación bueno con esta pregunta lo que yo planteo o planteo esta pregunta porque cuando salió chat GPT empezó a regarse el rumor de que algunos programadores o que algunas carreras iban a volverse obsoletas o qué va a pasar o qué va a pasar con los programadores y chat GPT ya está produciendo ya está generando entonces cuál va a ser el siguiente paso el siguiente paso es lo que viene pasando desde que empezaron a surgir los modelos computacionales y es subir al siguiente nivel es decir cuando hemos pasado este ciclo este ciclo que está aquí es un ciclo así como se los puse porque cuando hemos llegado al punto en que ya tenemos un modelo computacional del sistema real ya tenemos una automatización que es el siguiente paso en algunos casos el siguiente paso es una mejora del modelo pero cuando ya tenemos un modelo lo suficientemente optimizado el siguiente paso es subirnos de nivel subirnos en el nivel de abstracción es lo que le pasa al niño cuando toma una calculadora se pasa al siguiente nivel de abstracción ya no se preocupa por la aritmética sino que se preocupa por el álgebra es lo que le pasa al ingeniero cuando recibe tiene conocimiento de bases de datos ya no se preocupa por los archivos y las búsquedas sino se preocupa por el manejo óptimo de una base de datos subimos cuando llegamos a un punto de que el proceso está automatizado lo que tenemos que continuar es subir el nivel subir nosotros en el nivel de la abstracción para continuar automatizando ejemplos los modelos como chat GPT o como PARC estamos hablando de programas o implementaciones de noviembre del año pasado casi un año que es lo que tenemos ahorita ya no tenemos no solamente tenemos algunas personas asustadas por cómo vamos a reemplazar los programadores sino más bien tenemos investigadores usando PROMS o ingeniería de PROMS para mejorar los procesos o para asistir los procesos de aquellas cosas que son tediosas que hacer como documentar como generar código de tareas que ya están resueltas también empezamos a hablar de algo que llamamos la ingeniería de PROMS es decir vamos a enfocarnos en cómo hacer que estos PROMS sean cada vez mejores y ese es el siguiente paso en adelante aquí les tengo algunas referencias estos artículos que les tomé screenshots son artículos este salió el mes pasado hace un par de meses también y esta página que está aquí es ya un compendio inmenso de técnicas y estrategias para hacer PROMS les voy a prestar los slides y los pueden continuar aquí y entonces mi respuesta a la pregunta ¿cuál es el siguiente paso? es continuar con la abstracción y aquí voy a tomar las palabras un quote de Albert Einstein porque el siguiente ¿cuál es el límite? no hay límite porque la imaginación es más importante que el conocimiento en este momento tenemos acumulado mucho conocimiento pero aún así el conocimiento es limitado si continuamos haciendo abstracciones vamos a continuar con automatizaciones y vamos a continuar con este proceso que empezó más o menos en el siglo pasado hace casi 100 años cuando se empezaron a imaginar cómo debían ser las máquinas electrónicas que nos permitan automatizar procesos y listo muchas gracias preguntas comentarios muchas gracias profesora Ángela por la intervención a ver este es el momento para que hagamos preguntas aquí había dejado una Luis Alfredo pero dice máquinas que trabajan a través de redes está como respondiendo una pregunta tuya en la intervención pero pues este es el momento de acuerdo máquinas neuronales bueno ya tenemos algo que se llama las redes neuronales es decir una abstracción de cómo funciona el sistema nervioso cómo funciona cómo pensamos nosotros a través de las neuronas es decir unidades de procesamiento interconectadas estas redes neuronales son muy utilizadas en machine learning para hacer predicciones también ahorita estábamos estudiando unas redes neuronales que se llaman de Turing que nos permiten hacer procesamiento del lenguaje natural quiero invitarlos por ejemplo cómo podemos continuar con esto quiero invitarlos o dónde podemos estudiar este tipo de cosas bueno en los cursos de ciencias de datos aprendemos mucho más sobre hacer bailamientos en el pregado también tenemos un curso que se llama computación estructuras discretas tres que es particularmente orientado a los modelos computacionales cómo se usan para hacer procesamiento del lenguaje natural si tienen dudas o preguntas como con la parte del lenguaje y modelado es una de las áreas que me gustan me pueden contactar si están interesados en que continuemos hablando o continuemos compartiendo sobre este tipo de este tipo de temas vale alguien más profesora Ángela en este momento no tenemos ninguna pregunta veo que la información ha quedado bastante clara en donde agradecemos pues a todos los participantes pues en este momento por estar aquí en este espacio que hemos organizado en no habiendo más preguntas profesora Ángela le reiteramos nuestros agradecimientos esperando volverla a tener con tanto conocimiento y pues que no lo pueda compartir a futuro que así sea y pues a los asistentes les quiero recordar que este webinar fue presentado por la unidad de programas de posgrados de la universidad ICESIN donde ya tenemos inscripciones abiertas allí nuestra asesora Gina Marciela Huertas les estará dejando el link para que nos califique la sesión así mismo el enlace de whatsapp donde se pueden comunicar o contactar con ella vía whatsapp y gracias a todos nuevamente por asistir les recomendamos seguir conectados con todas nuestras actividades a través de nuestras redes sociales instagram facebook youtube lindin en donde nos van a encontrar como universidad ICESI y invitarlos también porque este ciclo de tendencias va durante todo el mes de septiembre así que tienen que seguir conectados la próxima semana tenemos varios eventos tenemos el lunes una sesión informativa sobre todo lo que es saber sobre el diplomado en medicina laboral el 13 de septiembre tenemos un webinar dirigido a profes con estilo tipologías de enseñanza y culturas y culturas docentes también tendremos otro que está más enfocado al tema de ingeniería que son tendencias en fronted para la industria que es el 14 de septiembre y bueno se pueden enterar más de estos webinars a través de nuestra página web www.icesi.edu.co bueno y Marcela por favor ayúdame colocando allí el enlace de la página web de ICESI para que puedan por favor conectarse con nosotros así que muchas gracias profesora y bueno damos por finalizada la sesión el día de hoy vale gracias a todos y que tengan una feliz noche bueno muchas gracias gracias gracias